Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Tengo que olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él Pero ahora solo él Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Olvidar 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 La única vez que supe amar La única vez que supe amar Era y tú Ni te acuerdas De mí Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle Y obligarle a que te ame Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde A ver si te ame A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Inventa lo que un día Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte, me sentí morir al ver que tú eras de él. Y hoy que te necesito te acabo de perder. Me hiciste sentir por ti, amado, y sabrás que todo me tenías. No me diste el daño que me hacías. Mira lo que han hecho tus mentiras. Me has dejado el pecho destrozado. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por mi volado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo. Después de tanto amor, de tanto todo. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé. Si yo nunca te dañé. Nunca. Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste. Este es para mí el día más triste. Es de amor por mí tan esperado. pero también fui por mi volado. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto No, 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 no Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno conmigo en mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Olvidar Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar 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 Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Olvidar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Por las cosas de la vida Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Y yo nunca esperé Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.